Hoy estaremos repasando el honor de Amigos de los Animales de la clase de abejitas para el Club de Aventureros. Este honor tiene siete pasos que se pueden hacer en una sola clase o en dos clases. A mí me gusta empezar los honores con una historia bíblica o un versículo bíblico. En este caso, el honor no tiene una historia bíblica. Yo usé este libro titulado Green Bible Stories for Children. Este libro tiene una parte que habla sobre la prevención del sufrimiento a los animales y da versículos bíblicos que usted le puede leer a los niños. El primer paso dice, cuida de una mascota por cuatro semanas. Nosotros hicimos un papel para que los niños se llevaran a su casa y apuntaran cada vez que ayudara a una mamá o papá a cuidar de su mascota o poner semillas o pedazos de pan afuera para los animales del vecindario. Nosotros hicimos un pan con crema de cacahuate cubierto en semillas y un listón para que cada niño se llevara a su casa y lo pusiera alrededor de su casa. Después, el niño puede observar qué clase de animales vienen a comer. Número dos. Haz una lista de las criaturas que viven en tu vecindario. Yo les enseñé a los niños este libro, Neighborhood Animals. Después, los niños escribieron en su cuaderno qué clase de animal les miran en su vecindario. Paso número tres. Une diez animales a su casa. Esta parte también se hace en el cuaderno. Antes de hacerlo, yo les enseñé a los niños estos dos libros, Whose House is This? y My Very First Book of Animals Home, que son dos libros muy interesantes que hablan de las diferentes clases de animales y sus casas. También encontré esta página en la internet para que los niños pudieran hacer y llevar a casa. Paso número cuatro. Haz una máscara de un animal. Se puede hacer con un plato de papel, como lo dice en el libro, o nosotros encontramos un paquete de máscaras en la tienda del dólar y lo único que los niños tienen que hacer es ponerle coma y esto es algo que ellos se llevan a casa cuando acaben. Paso número cinco. Juega un juego de animales. Yo escogí Animal Bingo. Esta... Paso número cinco. Juega un juego de animales. Nosotros bajamos esta página del internet y es Animal Bingo. Se hace una copia para cada niño. O también en una bolsa de papel pusimos diferentes clases de animales y cada niño escoge un animal y ese es el animal que tiene que actuar y sus amiguitos tratar de adivinar qué animal es. O puede sacar un animal y decir, hacer el ruido o el sonido que ese animal hace. Número seis. Haz un peluche o un animal relleno. En el libro le dan la sugerencia que lo haga de papel. Nosotros lo hicimos de material de fieltro. Cada niño, con la ayuda de su mamá o de su papá, cosió el pez y le pusimos un ojito. ¡Gracias!